Oficianos, alejaos de aquí, que esta gente ya tiene quien nos proteja, tomarán el filo de mi estrada, los mataré a todos. Vivir es muy cansado, Sirena. Sirena, Sirena. Y que te haces viejo, Sirena, que ya no puedes escuchar, que ya no puedes ver, que se te caen los dientes, que empiezan a salir. Que ya tus hijos te abandonaron, que se pelean por terrenos, que están esperando que te mueras para que te quiten todas tus cosas. Que se te cae el cabello, que ya te da caries, que ya te da caspa, que ya no funciona el vaso, que ya no funciona los riñones, que ya no funciona el hígado, que todo se enferma, Sirena. Levántate. Y lo peor de todos es que los humanos queremos seguir viviendo, Sirena. Como si esto fuera un paraíso, como si esto fuera color de rosa, como si no hubiera problemas, como si no hubiera afanes, no hubiera enfermedades. Levántate. Es muy triste la existencia humana, Sirena. Levántate. Por eso mi lema es... Resignación. Oh, villanos. Probarán el filo de mi espada por haber abusado de los pobres y de los indefensos. Los mataré a todos. Eres un ansioso, un flojo, un perezoso. Hasta de vivir tienes pereza. Levántate. ¿Para qué? Que ni siquiera tengas una meta en esta vida. No tienes nada por qué luchar en este mundo. Claro que tengo, Sirena. ¿Ah, sí? Dime qué es. Sirena. Sirena. Sirena se fue. De todos los seres humanos en el planeta, tuviste que tocarme tú. Te detesto. Jadí a la puerta. Jadí a la puerta. Después de todo, mi lema es... Me quisiste robar a mi hija, a mis puís. Me quisiste pegar y todavía piensas que no te voy a dar. Música. O. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De nuevo me hiciste derramar mis lágrimas en vano. Gracias por ver el video. Nadie más puede ser mi Serena, que tiene de especial Elgio. ¿Qué bajo has caído, colega poeta? ¿Acaso ignoras que a una dama ni con el más frágil pétalo de la más fragante rosa se la puede tocar? Por más que ellas nos trituren, nos aplasten, nos machuquen el corazón. En mi pueblo soy hombre de paz, pero lo que tú has hecho no tiene perdón ni sobre ni bajo la tierra. No merece la vida aquel que marchita la fragilidad del ser más sublime que existe sobre la faz de la tierra. Te mereces el castigo más cruel, más sanguinario que te puedas imaginar. Prepárate, porque ahora vas a conocer toda la furia del vigoroso puño de un poeta. Yo no le he hecho nada. Algún tarado lanzó un palo y le cayó la cabeza. ¿Dices que he sido yo? No sé, si tú has lanzado ese palo, entonces eres tú. Espera, colega poeta. Tenemos que ayudarla. ¿Estás loco? Si se levanta te va a dejar aplastado. No puedo abandonarla después de lo que le hice. He profanado mi honor de caballero, colega poeta. He golpeado a un ser indefenso. No sabes lo que estás diciendo, tarado. Si se levanta, ¿crees que va a tener compasión de ti? Es el justo castigo que merezco. No quiero tener deudas contigo. Tu ayuda me sale muy cara. Que cuéntame tu historia. Que me debes la vida. Que quiero conocer a tu sirena. Quieras o no, con el palazo que le diste, me acabas de salvar el pellejo. Así que aunque no quieras, ahora te voy a salvar la vida. Te voy a sacar de aquí. Vamos. Suéltame a la intestalado. Tengo que ayudarla. Me vas a despertar. No puedo abandonar una dama así. Si se levanta te va a matar. Suéltame, por favor. ¿No ves lo que le he hecho? Tengo que ayudarla. Mi honor de caballero no me lo he perdido. ¡Suéltame! No sabes lo que estás diciendo. ¡Suéltame! Mi honor de caballero no me perdido. Tiene la razón. ¡Matar! Qué bueno que esté bien, distinguida dama. Con que ustedes han sido dos, ¿no? Al escondido. Aquí se caen en brazos. A mí me van a ganar sus remedos de gente. Yo que estoy acostumbrado a cargar como sin nada a las bestias. A matar caballos. ¡Hurros! Se confundió, distinguida dama. Yo no soy ningún rat. Yo soy una huida. ¡Una huida para! ¡No! ¡No se van a ir sin pagar su sinvergüenza! ¡No! ¡Aaah! 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 ¿Con qué? Porque me ven mujer, ¿no? Todo se... Puedo perdonar, pero no esto, mire. Despeinada, todo me han dejado. ¿Eh? Mi gancho. He buscado calle por calle y no está. Seguramente él se está escondiendo de ti. Elías se olvidó de ti. ¿Ya ves, tarado? Si no te rescato, te mataba. Y tú que no, que me honor de caballero, que es una dama. Si te agarra, te mata. Infundado es tu enojo, colega poeta. Hasta la fiera más salvaje no es rival para la poesía. Que el puño más sanguinario, más cruel, más despiadado puede ser apaciguado por la palabra más dulce, más sublime, más delicada. ¿Acaso ignoras que la puma? Es más fuerte que la espada. ¡Aaah! ¿Qué se creen? ¿Mi hija? ¿Mi gancho? ¿Mi school? Ya deja de buscarlo a él. Llévame a mí. Llévame a las profundidades de las aguas. Yo quiero vivir contigo para siempre. Te digo que no está por ningún lado. Ya no lo voy a buscar. ¡Aaah! Sí, 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 lo voy a buscar. Está bien, está bien, pero para. Yo lo busco por ti. No, 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 no. No, 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 no. ¿De verdad es a él a quien tanto está buscando? No, 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 no. ¿De verdad lo prefieres a él antes que a mí? Y ya te ayude a escapar Ahora no tenemos por qué ir juntos Tú va por allá, no huirás de aquí, colega poeta No hasta que cumplas la inamovible promesa que me hiciste Quiero conocer a tu musa ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Acá están sus sinvergüentes? ¡No! ¡Es feo! ¿Se han creído que te van a salvar? Pero mis palos no se quedan de hambre hoy día ¿Qué se han creído? ¿Qué trefes que se van a quedar así por así? De más buenos no me he dejado con un tema de dos que no vale, está de pesos Señorita buscadora Necesito una ubicación Claro Tenías que obligarme a hacer esto, sirena Porque es de singular aprecio Ese gancho plateado Que yace en tus manos, colega poeta ¿Será acaso la prenda olvidada De tu musa A sirenada? ¿Cómo me encontraste? Buscando, colega poeta Buscando Es mentira Siempre sabes dónde estoy Dime, ¿cómo es que me encuentras? He preguntado yo primero, colega poeta ¿Por qué es tan importante ese gancho para ti? Eso no te interesa Aguarda ahí, colega poeta Quieres deshacerte de mí Y lo entiendo Porque igual yo quiero deshacerme de ti Pero no estoy aquí por ti Estoy aquí porque quiero conocer a mi musa A mi fuente de inspiración Quiero conocer a tu sirena La sirena no está conmigo Tengo que encontrarla primero Ya después puede hacer Cada que la conozcas Es una vil mentira Una cruel altimaña para evadirme Tú lo único que buscas es alejarla de mí Dime por qué sería, colega poeta No sé, de pronto desapareció un día sin decir nada Algo le hiciste, colega poeta Yo no le he hecho nada Quizás tus frías miradas Tus toscas maneras Tus rudos modales Ya déjame tranquilo Entiendo que no me compete inmiscuirme En el nido de dos Que el amor ha formado Pero me llena de furia Imaginar Las lágrimas que hiciste derramar O tu novia, sirena Ella no es mi novia Es la mejor noticia que he recibido En esta fría mañana Sé que no la conozco Y ella tampoco a mí Pero sé que cuando la vea Las palabras Brotarán de mi corazón Y voy a escribir El poema más glorioso Que la humanidad Haya conocido Sé que ella Me robará el corazón Y sé que yo Robará el de ella Me llena de euforia Colega poeta Saber que tú no eres su novio Eso quiere decir Que yo Ni siquiera los huelles Taro Entiendo Entiendo Colega poeta Entiendo Este es un caso más De amor negado Del cual yo Puedo ser aprovechado Pero no lo haré Porque respeto El sentimiento Que vosotros dos Sostenéis Sin embargo Necesito conocer A tu sirena Y por lo que veo Tú necesitas Encontrarla Busquémosla juntos Yo obtendré Mi preciada Inspiración Y tú tendrás Alivio En ese crudo corazón Han pasado Más de cinco horas Y todavía sigues aquí Tu cuerpo de humano Ya debería estar Hecho pedazos Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!